Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras De cristalinos ríos, de paisaje ideal Nací de ella y la quiero y por ella aunque muera La vida yo la haría por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño, es la tierra más linda Pedazito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas Hay ruñas, hay morenas y todas son canción Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra Porque lo que ella encierra es honra de Ecuador Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño, es la tierra más linda Pedazito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Música Guayaquileño, guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño, es la tierra más linda Pedazito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale